Hay varios jugadores del Real Madrid que podrían poner rumbo a la Premier League este verano. La entidad madridista está preparada para asumir varias salidas en el próximo mercado de fichajes. El hecho de tener una plantilla tan amplia provoca que haya jugadores que se planteen su futuro. El caso de Rodrigo Góez está totalmente apagado, porque tanto el jugador como su entorno están desmintiendo todos los rumores, asegurando que el jugador seguirá en el Real Madrid. Eso no quiere decir que no pueda encenderse en el mes de agosto, si ve que tiene un rol más secundario y recibe una buena oferta del Manchester City. Otros jugadores que tienen ofertas de la liga inglesa son Danny Ceballos y Andriy Lunin. El mediocentro sevillano tiene contrato hasta 2027, pero no está teniendo prácticamente minutos, y es poco probable que vaya a jugar mucho más en el próximo curso. Andriy Lunin tiene la posibilidad de firmar su renovación hasta el 30 de junio de 2029, y todo apunta que va a vincularse nuevamente hasta esa fecha, pero hay varias ofertas tentadoras que le hacen tener un poco de dudas, porque además de un buen salario, también le ofrecen la titularidad. El que se quiera ir de aquí, ya se ha ido, es el lema que repiten constantemente en el club merengue cuando hay un jugador que plantea marcharse. Por lo tanto, si finalmente Ceballos decida marcharse, el Real Madrid le abrirá las puertas, siempre y cuando traiga una oferta interesante. Lo mismo con Rodrigo y Lunin, aunque la idea del club merengue es que todos continúen y compitan por un puesto importante en el equipo. Esa es la manera de tener una plantilla competitiva. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.